Bienvenidos, mi nombre es Paola Mesén. En el siguiente espacio vamos a conocer la oferta virtual que le ofrece CONED como una modalidad más dentro de la oferta educativa. Es un gusto poder compartir con ustedes la siguiente información. Antes vamos a revisar algunos conceptos que giran en torno a la virtualidad. Entre ellos tenemos el campus virtual. Ese es un espacio creado en la web para realizar la función académica. Dentro de este campus van a estar orientados los cursos virtuales de las diferentes materias. ¿Qué me va a ofrecer? La facilidad de acceso a la información y ejecutar procesos tanto académicos como de formación o capacitación. También tenemos el entorno virtual, el cual constituye un espacio de comunicación donde se va a intercambiar información, donde se va a interactuar con los compañeros como con el facilitador del curso, de manera sincrónica como asincrónica. ¿Qué significa esto? En un tiempo real, por ejemplo, chatear o contestar algún tipo de foro. La clase virtual es ese espacio en la web que va a permitir realizar el proceso educativo mediado por un tutor de cada materia. El curso en línea meramente pues constituye la oferta académica de cada una de las materias de CONET y es donde se va a dar toda la gestión del proceso de formación académico. En el caso de CONET se va a trabajar en la plataforma Moodle. Los cursos virtuales en CONET los podemos encontrar ofertados en los áreas mediante la forma bimodal o mediante la oferta exclusiva. De manera bimodal existe la matrícula de cursos totalmente virtuales o de cursos de la forma tradicional de la educación a distancia. La oferta exclusiva del estudiante únicamente va a poder matricular de manera virtual, de manera presencial o una mezcla de ambas, que es lo que conocemos como un curso híbrido. En ese sentido, según el grado de virtualidad, los cursos híbridos van a incluir un componente tecnológico en la plataforma, por supuesto, sin que signifique el 100% del aprendizaje de manera virtual. Significa que el estudiante va a tener derecho o acceso a cursos presenciales donde va a poder interactuar tanto con sus compañeros del curso como con el facilitador. En el curso virtual, todo el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el entorno. De esta forma, todo el proceso de mediación se lleva a cabo en la plataforma Moodle mediante el curso que tenga matriculado el estudiante. ¿De qué forma enseñar y con qué aprender? El conocimiento en CONED se va a realizar a través de los medios disponibles en la web, como son los blogs, las videoconferencias, las plataformas Moodle, la biblioteca, la biblioteca, los laboratorios, así como todos los objetos de aprendizaje que se producen en la UNED y que se adapten a las necesidades de CONED. ¿Con qué aprender? Dentro de esta pregunta podemos enfocar los materiales, como aquellos productos tangibles para el estudiante que van a responder a los objetivos y contenidos del curso. Dentro de la oferta académica de CONED, específicamente los cursos virtuales, encontramos los siguientes recursos de aprendizaje, materiales impresos y dentro de ellos encontramos las unidades didácticas, antologías, guías de estudio de las diferentes materias y los cronogramas que me permiten orientarme semana a semana qué temas debo enfocar. Los materiales audiovisuales, como por ejemplo los materiales de audio, videos o materiales multimedia. La plataforma Moodle será el lugar donde se van a desarrollar cada una de las asignaturas híbridas, donde se van a implementar las opciones que en virtualidad ofrece, por ejemplo, los foros, los blogs, las prácticas de las diferentes materias. La videoconferencia es donde se va a desarrollar charlas de orientación tanto a estudiantes como capacitación docente y donde puedo estar en interacción con mis mismos compañeros de curso, así como compañeros de otras sedes de CONED. ¿Por qué las asignaturas híbridas? La educación a distancia como modalidad educativa constituye una respuesta a las personas que no han concluido sus estudios secundarios. Dentro de la educación a distancia encontramos el uso de medios tecnológicos con el objetivo de fortalecer el proceso educativo, donde se puede interactuar de manera virtual como presencial. ¿Qué beneficios obtengo al llevar una asignatura híbrida? Puedo solventar dudas y estar acompañado por un tutor durante todo el proceso educativo. Puedo obtener materiales complementarios pertinentes al curso. Tener recursos audiovisuales que respondan a las necesidades de las personas jóvenes y adultas. Estar dentro de un ambiente de aprendizaje que facilite la comprensión y análisis de diferentes temáticas. Poder discutir, interactuar con los compañeros mediante las distintas actividades. De esta manera, las asignaturas híbridas se convierten en un espacio que amplía las opciones de conocimiento y los medios para superar aquellas dificultades educativas. Si está interesado en matricular en CONED, tome en cuenta los siguientes requisitos. Debe tener un conocimiento básico en informática, en este caso del procesador de Texas World. Debe contar con un correo electrónico, ya que el facilitador va a estar en constante comunicación por este medio. Debe contar con el acceso al equipo tecnológico adecuado, en este caso contar con la computadora, una conexión a internet estable y todos los software necesarios para el adecuado desarrollo de cada curso. Y por supuesto, la disponibilidad y la flexibilidad para adaptarse a los entornos virtuales. Veamos algunos ejemplos de cursos virtuales ofertados en CONED. Uno de los objetivos principales de llevar cursos virtuales tiene que ver con la flexibilidad, ya que el mismo le brinda al estudiante la oportunidad de ingresar, hacer las lecturas y realizar las actividades desde la casa, desde el trabajo o desde algún teléfono inteligente. Es importante que los estudiantes matriculados en cursos virtuales hagan una adecuada distribución y un manejo del tiempo efectivo, ya que deben distribuir el tiempo de las lecturas, de las antologías de cada curso, así como la participación en las diferentes actividades del mismo. La plataforma en la cual se desarrollan los cursos, como lo hemos visto anteriormente, es la plataforma Moodle, la cual es realmente amigable en cuanto al uso y la interacción entre los compañeros del curso y los facilitadores del mismo. Uno de los objetivos principales que como institución buscamos es la apertura a los recursos tecnológicos y es que el estudiante logre desarrollarse en esta parte tecnológica. La alfabetización tecnológica es un reto dentro de la educación de adultos y con estos pretendemos que los estudiantes puedan interesarse y matricular cursos virtuales. De esa forma llegamos al final de esta cápsula informativa. Esperamos que logren contemplar dentro de su plan de estudios el llevar los cursos de manera virtual, una forma diferente de aprender.